Las Amos Pachinar Y confiamos En completar espacios sin habitar Espacios sin apretar Pasamos pa' agitar Y al otro lado Se perdió nuestra identidad Y ahora vamos Al contrario que los demás Y si no estás por aguantar No vayas a decirme Que en mil pedazos tú has vuelto a quedarte Si nunca te ha importado a ti mi parte La parte que me queda es cada vez más pequeña Tan pequeña que ya ni soy Pasamos pa' al final Como si fuera La última vez Y sin embargo me siento igual Si mueres tú Me muero yo también Y si nos da Oh, no aguanta No vayas a decirme Que en mil pedazos tú has vuelto a quedarte Si nunca te ha importado a ti mi parte La parte que me queda es cada vez más pequeña Tan pequeña que ya ni soy Y sin embargo me queda Y si nos da por aguantar Y si nos da por aguantar